Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora nos traigo la predicción de Acuario para el mes de agosto. Acuario la verdad este mes está súper bendecido, felicidades. Este mes el dinero te llega cómodo y fluidamente y te llega bastante. En el trabajo estás muy bien, si tienes un negocio también veo que va a prosperar bastante. Entonces tú te en fe, estate alegre, estate convencido. Incluso me gustaría mucho que trates de tener siempre cerca de donde guardas el dinero tres moneditas doradas que previamente ritualizas. ¿Cómo la ritualizas? La rocias con loción de naranjo, con agua bendita, las persinas y le pides a Dios que estas monedas te traigan abundancia, paz, prosperidad. Abundancia para ti y abundancia para todos los que te rodean. Es decir, si tienes un negocio pues obviamente que todos tus clientes sean bendecidos con abundancia para que te puedan seguir trayendo más abundancia, obvio, comprándote. Y en tu trabajo obviamente que tu empresa, que en donde tú laboras, también sea muy bendecida para que precisamente sigan teniendo cada vez más dinero y no haya ningún problema de despidos ni de ajustes salariales en los cuales salgas perdiendo. Este ritual hazlo durante todo el mes. Es decir, persinas y bendices estas monedas, las dejas toda la noche en tu altarcito, que ya les he explicado cómo pueden hacer un altar, en caso de que no tengas un altar en tu casa, un altar exprés que es una imagen de la Santísima Trinidad o del Cristo, una veladora blanca, y tu porta de inciensos y listo. Entonces enciendes tu incienso, preferentemente de canela o de mirra, y colocas ahí las tres monedas doradas, ¿ok? Y listo, los dejas ahí reposar durante tres noches y ya al cuarto día tú ya puedes recoger tus monedas y cargarlas en tu monedero o tenerlas cerca de la caja registradora de tu trabajo, etc. Nada más, por favor, colócalas en una bolsita de gasa o colócalas en alguna pequeña marca para que precisamente no por accidente vayas a dar tus monedas ritualizadas que precisamente son para la abundancia. Y acuérdate, siempre que pedimos abundancia para nosotros, hay que pedir abundancia para todos los que nos rodean, para que precisamente, insisto, si tus clientes tienen más dinero, pues más te pueden ir a comprar, si en tu empresa hay más dinero, pues es más probable que vayan a hacer aumentos de salario, etc. Y no por el contrario, despidos, etc. Entonces, estás genial, me encanta. En el amor estás bastante bien, incluso te veo bastante creativo con tu pareja, retoman la relación de una manera bastante deliciosa, se acaba la monotonía, eso está genial. Si no tienes pareja este mes, sí veo que puedes encontrar a alguien y que puedes ser alguien que va a marcar el resto de tu vida para bien. Alguien muy alegre, alguien que te va a dar la alegría y el entusiasmo que tú necesitas. En la salud estás bastante bien, nada más ten mucho cuidado de lo que comes, porque veo que puedes llegar a tener una pequeña reacción alérgica a algún medicamento. Veo que puedes llegar a tener alguna reacción alérgica de algún alimento o de algún medicamento que te tomas. No te autorrecetes y no te tomes esos medicamentos que te regala la tía de la prima, de la vecina de la tía Chonita, porque te puede llegar a sacar alguna reacción alérgica. Veo que tu carita se puede hinchar, se puede llenar de granitos. Entonces, ten mucho cuidado con lo que comes. Fuera de eso, la verdad, estás bastante bien. Te felicito, disfruta este mes, haz tus planes. Si te llega mucho dinero, mi vida, el consejo que siempre les doy, paga primero todas tus deudas y después, cómprate lo que verdaderamente ilusión te hace, para que no después precisamente estemos en una situación en la que te tronaste toda la lana, ni pagaste lo que querías pagar, ni te compraste lo que verdaderamente te hace ilusión. Y comparte tu alegría y comparte tu buen ánimo con todos los que te rodean, porque créeme que son pocos los signos a los que ahorita les está yendo emocionalmente también como a ti. Bueno, les mando un enorme beso. Si este tipo de videos con las predicciones mes a mes, con sus rituales te gustan, por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabeza Esotérica. Un beso, bye. Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora los traigo una sorpresa, una noticia, un aviso maravilloso. Ya saben que habíamos estado dando unos cursos el año pasado. Para los que no sepan, no se preocupen, aquí viene toda la información. Pero en vista a que me pedían más cursos, más clases de todo esto, y hemos estado, bendito Dios, dando bastantes cursos de todo esto, es que decidimos hacer unos nuevos diplomados. Sí, ya no nada más vas a tomar tu curso, te vas a llevar tu diploma. Por aquí te dejo la imagen del diploma. La verdad es que un diseñador que es muy bueno, y la verdad es súper creativo. Trabajamos en conjunto y salió esta maravilla de diplomas. Tenemos diplomado de los chakras, cómo desarrollarlos, cómo despertar tus poderes de Dios, despertar el Kundalini, etc. Tenemos un diplomado de tarot que nos enseña desde cómo despertar las cartas, cómo ritualizarlas para ti, la ética del tarotista, cómo protegerte tanto de las energías propias como de las energías del consultante, etc. Ya también tenemos unos cursos preciosos. La verdad es que estoy muy agradecida con Los Ángeles por su inspiración, porque de verdad quedaron maravillosos. Tenemos cursos, tres cursos de Los Ángeles. Curso básico, curso nivel medio y curso avanzado. Es que de verdad la información de Los Ángeles es maravillosa. Y en un solo curso iba a ser así como demasiado la embarradita, así que no se iba a disfrutar nada. Entonces decidimos mejor hacer tres cursos para poder explicarlo a detenimiento. El diplomado de Los Ángeles también está delicioso. Tenemos también un diplomado del mundo onírico, el mundo de los sueños, y un diplomado de las velas. Todo el trabajo y todos los rituales que se pueden hacer con los sirios, los sirios pascual, las velas, veladoras, velas de colores, cómo trabajarlas, cómo ritualizarlas, untadas de aceite, de hierbas. Bueno, la verdad es que estos diplomados quedaron muy, muy hermosos. Te invito con todo cariño a que si quieres animarte a tomarlos, de verdad, es muy cómodo. Si no estás aquí en México y que me digas, Ay, Van, es que no lo puedo ir a tomar, no te preocupes. Podemos darte el curso vía online, ya sea vía Skype o vía Facebook, en videoconferencia. Es exactamente igual que si estuviéramos en persona. Entonces, no importa en qué parte del mundo te encuentres, puedes tomar estos diplomados. Aparte del diplomado, es decir, del curso como tal, al final del curso se te entrega tu diploma de asistencia. Y aparte, si tú gustas, cada uno de estos diplomados cuenta con su libro de trabajo. Entonces, si tú quieres, y si es bastante la información que se nos da, obviamente son extractos, porque de cada uno de estos temas se podrían hacer cátedras de tomar clases durante un año. Entonces, obviamente son extractos, pero precisamente con la información más importante y más relevante para que tú puedas trabajar con estos temas. Te decía, aparte del curso, independientemente, tenemos su libro de trabajo, en el que viene contenido toda la información del curso que vamos a dar, para que así no tengas que estar tomando notas. El costo de los cursos es de solamente $900 pesos mexicanos si estás aquí en México y de $90 dólares si estás en el resto del mundo. El costo del libro, que es esa parte, ese es opcional, si quieres lo compras y si no, bueno, no hay ningún problema, puedes ir tomando notas. Es de solamente $170 pesos si estás en México o de $13 dólares si estás en el resto del mundo. En ambos casos, como te digo, aparte del curso, es el libro y tu diploma viene incluido, obviamente, con tu nombre. La verdad es que los diplomas quedaron preciosos. Si quieres más información de cada uno de los cursos, les voy a hacer también, para que este video no se haga demasiado largo, un video específicamente por cada uno de los cursos, explicando sus temas, su temario, para que te des una idea de los temas tan maravillosos que puedes aprender. Si quieres más información, digo, aparte de lo de los videos y que los puedas ir a ver, si quieres comunicarte conmigo para que tengamos las clases y todo esto, como te digo, ya sea en persona o ya sea vía las redes sociales, escríbeme, por favor, a mi correo electrónico, cabaguna.com De todas formas, aquí en la cajita de información te voy a dejar el correo electrónico para que te comuniques conmigo. Bueno, espero que les dé tanto gusto esto de los diplomados y de los cursos, como a mí me está dando, porque la verdad es que el ambiente se hace muy bonito en los diplomados, aprendemos todos juntos y la verdad es delicioso poderlos conocer y poder estar con ustedes. Entonces, bueno, espero que te animes a tomar estos cursos, me encantará conocerte, me encantará verte en persona, si estás aquí cerca y si no, no importa, nos podemos ver a través de Skype o nos podemos ver a través de Facebook para que precisamente pueda enseñarte. Bueno, les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.